¿Qué es un ambiente de trabajo agradable? Está demostrado por diversos estudios internacionales que un ambiente de trabajo agradable hace que la gente sea mucho más feliz y eso también impacta la productividad, la competitividad y sobre todo que haya armonía. Hoy vamos a hablar sobre ambientes de triunfo con Luchi López, que es el neurocoach y también es especialista en todo el tema de aplicación del PNL a espacios de trabajo. Bienvenida Luchi a nuestro programa y empecemos por hablar ¿Qué es un ambiente de triunfo? Gracias Juan por la invitación, feliz de estar aquí. Bueno, un ambiente de triunfo ¿Qué es? Es acompañar y diseñar a nivel empresarial, a diseñar esos ambientes de triunfo donde las personas se conecten, donde se inspiren, donde sea un ambiente de total armonía. ¿Qué significa eso Juan? Eso aumenta la productividad, porque a medida que estás en un ambiente donde te sientes cálido, es un ambiente donde tú quieres estar, donde te concentras al 100% y eso aumenta la productividad de un empleado mucho más feliz. Claro, aquí estamos hablando de cómo incorporar lo que se sabe del cerebro, todo el tema de programación neurolingüística, aplicarlo a esos espacios de trabajo, desde lo auditivo, desde lo visual, desde lo kinestésico, o sea, desde todas las esferas. Vamos a empezar caso por caso, pero antes contemos qué referentes internacionales existen de ambientes que sean altamente productivos, porque son muy agradables. En mi experiencia tengo varias empresas con las que he tenido el placer de trabajar y por medio de esa experiencia te puedo contar Juan una historia. Llegué a una empresa donde se reunía la fuerza de ventas, la ubicación de la mesa de trabajo, la mesa de reuniones era demasiado bajita, las sillas de la fuerza de ventas se sentaban alrededor, eran demasiado altos, entonces no se sentían cómodos. Eso qué significa en el cerebro también para las personas, no se sentían incluidos, no se sentían importantes, la ubicación de la mesa, tanto como la luz, como el ruido, distraían. Y eso solamente hacer ese par de cambiecitos en la ubicación de la mesa, en la ubicación de las sillas y en tener un poquito más de ambientes de triunfo, digo yo, en el color de la pared, en tener el cafecito, en tener el agua. Para la fuerza de ventas fue impresionante porque eso aumentó la productividad en un 50% de esa empresa. Luchi, vamos a hacer el ejercicio práctico con recomendaciones que nuestros televidentes puedan aplicar en sus ambientes de trabajo. Desde cada uno de los aspectos, empecemos desde lo visual, ¿qué debería yo tener en cuenta? Bueno Juan, muy importante la pregunta, desde lo visual, la ubicación del escritorio es demasiado importante. Si tenemos la vista del escritorio hacia un bosque que relaja, que te da tranquilidad, es muy válido tenerlo ahí. Pero el escritorio ubicado al frente de una ventana que tiene movimiento, que tiene ruido, que tiene carros, no es lo ideal. Porque distrae, porque no estás conectado. Entonces, esos dos tíxitos son importantes. Desde lo visual, hablemos de la decoración, lo que la persona ve cuando llega a su puesto de trabajo, la misma iluminación. Sí, totalmente. La iluminación tiene mucho que ver, que no sea un lugar oscuro, que la iluminación sea cálida, que sea descansada para los ojos. Lo mismo que el color de la pintura, el color de nuestras paredes. Hay colores fríos, hay colores cálidos, que hacen entre esa combinación un ambiente cálido.